Subcampeona Nacional de Ajedrez, Antonella Chira Díaz de 11 años de edad, busca apoyo de autoridades para representar al Perú en Campeonato Internacional Panamericanos y Sudamericanos 2023. La Campeona Regional Juvenil Nororiente 2023, categoría sub-12 femenino, que ganó un título representando a San Martín en el Campeonato Nacional Juvenil Ajedrez Peruano 2023, que se desarrolló en la Videna de la ciudad de Lima el pasado mes de febrero del presente año, donde después de una ardua competencia con las mejores deportistas del país, logró ubicarse entre los primeros puestos, obteniendo así su clasificación a los Juegos Panamericanos y Sudamericanos 2023. Logró quedar su campeona nacional de ajedrez modalidad blitz 3 más 2 y quinto puesto a nivel nacional en modalidad pensada, partidas clásicas de 60 minutos en la modalidad de ajedrez. Coméntame, ustedes están tratando de participar en campeonato internacional. Sí, actualmente Antonella tiene las puertas abiertas de tres torneos internacionales. El primer torneo es el Panamericano, que se realizará en la ciudad de Lima. Y el segundo torneo va a ser el Sudamericano, que se realizará en el país de Brasil, país vecino. Y también el tercero, que será en la ciudad de Lima, también sudamericano. ¿Qué es lo que necesita para que ella pueda participar y acceder a tu favor? Bueno, básicamente se necesitaría lo que serían pasajes para el viaje y también temas de alojamientos, de ser posible. Si hay algún auspiciador o sponsor, bienvenido. Oye, ¿ya está con el turismo para que pueda participar en este campeonato? Sí, ya está ella clasificado. Fuera de eso, independientemente, tiene un desempeño superior a todos los otros niños que vienen participando. Señorita Antonella, ¿cómo se siente a participar en esta disciplina de ajedrez? Bueno, muy buenas tardes. Bueno, yo me siento muy emocionada y también nerviosa por participar en competencias tan grandes como es las competencias panamericanas y sudamericanas. Pero me siento feliz de poder estar en esta escala de logros. ¿En este campeonato que ha participado, cómo has visto los demás competidores? Los vi fuertes, pero estoy tratando de mejorar para superar a esos competidores. ¿Cuál es tu sueño en esta disciplina? Ser campeona mundial. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina